Estoy aquí con el estilo violento otra vez Ten cuidado tiburón que por la boca muere el pez Con el corazón yo represento al barrio Yo soy como Yared desde la cruz de Mercedagrio Que no le gusta mi estilo Me suena el mal que quiere entallarme Eso es normal que les gusta criticarme Eso es normal que la envidia se nota de lejos También es normal que no tienen ni flow Eso es normal que mi éxito les duele Eso es normal llegar aquí arriba quieren Eso es normal pero el envidioso siempre termina muy mal Tengo estilo, soy la crema, voy ganando la pelea Es tan normal para mi barrio, toda mi gente es la buena Yo no vengo con mentiras, no presumo la grandeza Lo que siempre me acompaña es la delicadeza Algo que no conocen los que fueron agrandados No superan mi talento, envidiosos fracasados La me botas en la calle que dicen ser mejores Con sus rimas sin cultura y basuras producciones Yo vengo de la calle donde todo es complicado Aprendiendo de lo bueno que sacamos de lo malo Peleando por lo mío sin importar lo que digan No necesito de nadie como tontos que me tiran Ha sido tan normal que no puedan superarme Ha sido tan normal que no puedan con un grande El mercenario loco quemando los cuadernos Corona de rapero emergiendo del laberno Leyenda desde siempre con el estilo crudo Una más por el hip hop sigo siendo de los duros No van a detenerme, seguirán en su fracaso Ya no pueden conmigo, no seguirán mi paso Que no les gusta mi estilo Eso es normal Que quieren cairarme Eso es normal Que les gusta criticarme Eso es normal Que la envidia se nota de lejos También es normal Que no tienen ni flow Eso es normal Que mi éxito les duele Eso es normal Llegar aquí arriba quieren Eso es normal Pero el envidioso siempre termina muy mal Es normal Que muchos quieran derrotarme Es normal Que no puedan superarme Es normal Que mi letra está que arde Es normal Que cara a cara se convierten en cobarde Que se convierten en cobarde Ya lo sé No me venga a hablar de calle Si la calle la pasé Tu talento está muy lento Con el mío rebasé Soy amado La potencia que con rimas te maté Soy la pesadilla pura De esos locos apagados Está viendo todo el mundo Como el mundo lo he ganado O asustado El envidioso Viendo como he mejorado Solo dame un par de años Voy a ser el más clamado Voy a ser el más clamado Tu estilo está quedado Me han tirado Y han fallado Hasta de mí mal hablaron Pero yo lo dejo claro Que eso no me ha importado Porque ya nada me afecta Porque mi estilo es pesado De mis iguas soy la bestia Eso es normal De los mejores exponentes Eso es normal El rapero con más flow Eso es normal Todo lo que estoy haciendo Me queda fenomenal Que no le gusta mi estilo Eso es normal Que quieren callarme Eso es normal Que les gusta criticarme Eso es normal Que la envidia se nota de lejos También es normal Que no tienen mi flow Eso es normal Que mi éxito les duele Eso es normal Llegar aquí arriba quieren Eso es normal Pero el envidioso Siempre termina mi madre Estoy con el flow callejero Lo que hoy ustedes hacen Yo lo hice primero Para ser el rey Te falta humildad El poder se gana No se regala con facilidad Muchos rappers crazy Que hoy se soltaron Que el respeto Ya se lo ganaron Varios años en la calle No dejo de trabajar Porque a su lírica básica Tengo que respetar Un mensaje para el cielo Directo del corazón Sigo así Sigo en candela Y con justa razón Ahora yo represento El barrio que nos vio crecer Donde están los que decían Que yo no lo iba a hacer Es normal Es normal Que les guste criticarme Eso solo me da más fuerza Para levantarme Así que tranquilitos Tomen asiento Querían underground Pues hoy si vengo violento Si mi letra fueran balas Los dejo atribillados A ti, a tu hermano Y al que esté a tu lado Que este mensaje Quede por si yo me muero Fuck the police Lo dije con dos huevos No le busquen una quinta pata al gato Mi flow es pesado El tuyo es barato Para mi callar boca Se ha vuelto una costumbre Saludo desde arriba Paito en la cumbre Que no le gusta mi estilo Eso es normal Que quieren cairarme Eso es normal Que le gusta criticarme Eso es normal Que la envidia se nota de lejos También es normal Que no tiene mi flow Eso es normal Que mi éxito les duele Eso es normal Que llegar aquí arriba quieren Eso es normal Pero el envidioso siempre te arruina muy mal Yeah, yeah Oye Los tres reyes magos Una más loco Yared Amaru Eneno Creativo Records Oye Oye La hermandad musical Rap HN Studios Y JP Records Donde solo se hace arte Junta pa' la historia Oye Poniéndole sal A la herida Oh shit Súbate Súbate Yo sé que te duele vernos arriba Es normal Es normal CREATIVOS RECORD PRONE PONDER TREATIVOS RECORD TREATIVOS RECORD TREATIVOS RECORD TREATIVOS RECORD